Días. En primer lugar, quiero felicitar al Colegio Grupo San Luis por su aniversario. En tus obras aprendí a leer y a escribir, a dibujar y a jugar, divirtiéndome cada día sin cesar. Tus cálidos docentes siempre a mi lado están presentes. Cuando mi educación, con fiel dedicación, nos recibes en tus ambientes, cada mañana como el sol saliente. Estás listo para abrirnos tus puertas, para recibirnos en ellas. Eres mi colegio preferido, con el cual Dios me ha bendecido. Orgulloso llevo en mi alma tus enseñanzas sabias. Hoy es tu cumpleaños. He querido recordarlo como un día especial que junto a ti, hoy, quiero celebrar. Feliz aniversario, Grupo Educativo San Luis. Gracias. Gracias.